Buenas, vamos a hacer una tirada para los leos, pero de más de 50 años. Dice, me la pidió Mar Penyarver. Bueno, Mar, ya te la voy a tirar, porque las personas que tienen 50 años en adelante tienen derecho también, ¿verdad? Sí, el pasado, mira, ya te salió tu carta. El pasado, vamos a ver. Leo, mayores de 50 años. Dice que viene una persona o viene algo para ti, pero viene un poco lento, no viene tan rápido para los leos. También dice que han tenido unas discusiones, que han tenido discusiones, posibles se cambien de casa. Así mismo. Los leos de más de 50 años. Bueno, los que no se han suscrito, que se suscriban, me den like, la campanita dos veces y compartan. Y gracias. Vamos a ver. Dice, está muy triste. Hay personas que están muy triste desde los leos de a 50 años en adelante. Si están casados, pues es posible que estén. Vamos a hacer leos de a 50 años en adelante. Casados, solteros, lo que sea. Todos juntos. Ajá. Dice aquí también que se van a cambiar de casa y que han tenido un problema. Un problema aquellos que están, wow, se van de la relación. Dice aquí que se van de la relación o ya se fueron de la relación. Posible también. Vamos a ver. Dice que va a venir una buena noticia para ti. Dice que vas en busca de una conquista. Dice una conquista que lo vas a conquistar de nuevo. Dice que te sientes muy solo, muy abandonado. Te sientes como, como si fuera. Vaya, que estés solo. Que no estés acompañado por las personas que están alrededor tuyo. Vaya, estás como apartado o apartada. Falta de amor, de cariño, de comprensión, de todo. Dice que tienes deseo de estar con una persona. Dice que sus deseos son extremos. Dice que estás dolido por algo. Por algo que ha pasado en la relación. Bueno, los que están casados, los que tienen novios, se van a separar. Yo tiré las cartas ahorita de los leos. Que veo que están, van a separarse. De bien no tienen nada. Dice aquí que vas a tener abundancia. Va a haber abundancia, Leo, a partir de 50 años. ¿Qué pasa con esos leos a partir de 50 años en adelante? Dice que estuvieron, se estuvieron celebrando. Con éxito. Hubo una celebración con éxito. Parece que celebraron el San Valentín. Sí, celebraron el San Valentín y parece que hubo como discusión. Hubo discusión entre la pareja. Entre novios, entre casados. O entre ajuntados también se puede. Sí, sí, hubo problemas. Hubo problemas que yo creo que ya volvió a salir lo mismo que en los otros viajes. Dice que andas buscando a una persona o una persona te anda buscando a ti. Vaya, mi vida. Aquí sale, vas a tener abundancia. Dice, hay abundancia para ti, Leo, a partir de 50 años. También sale que encuentras una persona muy bonita. Una mujer. Dice que está muy intranquila o intranquilo. Leo de 50 años. Vamos a ver cómo le va a los Leo de 50 años en adelante en el amor. ¿Qué, papi? Y se pone tranquilo. Oye, qué cosa más grande, chica. A ver que me ve tirando las cartas. Ay, qué loco, eh, por Dios santísimo. Este niño no me puede ver a mí conversando con nadie. Qué cosa más grande, chica. Bueno. Ahora aquí sale también que tienes un propósito en tu vida. Tienes un propósito que lo vas a cumplir. Dice que va a haber comunicaciones de alguien sobre amor. sobre un gran amor. Sobre un gran amor. Para los 50 años. Así que prepárense. Dice que la relación ya, los que están casados, la relación ya está como deteriorada. Como que ha habido muchos engaños, muchas mentiras, muchas traiciones también. Y ya hay mucha decepción en la pareja. Hay mucha decepción lo mismo en la pareja de uno, de mujer que hombre. Hay decepción. Sí. A mí me parece que ya están nada más por conveniencia. No están como como para de amor. Vaya, el amor ya no existe. Aquí lo que existe es la conveniencia. Estoy cómoda o cómodo. ¿Verdad? Tengo casa, estoy tranquilo. Ese es el problema. La conveniencia de ambos. Vamos a ver. Dice también que hay lamentación por algo que sucedió o algo que te sucedió o algo que te hicieron o algo que hiciste. Dice matrimonio sin amor verdadero para algunos, no para todos, pero aquí hay matrimonio también. Entonces, viene ya un éxito viene rápido. Un éxito. Dice, tu vida está en un desbalance. Te tiene que acomodar. Así mismo. Aquí sale, aquí sale también eso que yo dije ahorita. Que es por conveniencia, ¿entiendes? La conveniencia es yo estoy cómoda, estoy cómodo, lo tengo todo, ¿entiendes? No, como tal, así amor, amor, no hay. Ajá. Dice que tiene mucha carga, mucha carga emocional, mucha carga sacrificado, muchos, muchos, muchos sacrificios, en vano, en vano, porque nadie los ve, ni le interesa a nadie tampoco. Dice que, que ya, ya estás, ya estás como preparado o preparada, porque dice también que los problemas de pareja son unos conflictos, ya, conflictos y problemas seguidos. entonces, quiere decir que, que hasta, hasta tienes miedo a los problemas eso, vaya, ¿entiendes? Tienes miedo, que ahí se va a ver una conversación de un sueño que se te va a cumplir, una ilusión también. Ajá. Hay tristeza, hay mucha tristeza, y se va a ver una transformación en la vida de los leos de 50 años en adelante. Aquí sale también que están cansados ya de lo mismo. Siempre, siempre tienen problemas en esa relación. Es problemas, hay problemas, hay problemas, hay problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que ya no, ya se ven ya, y ya, ya, ya tienen ya como si fueran, vaya, dos, dos personas que, o dos animales, vaya, que se encuentran, y se empiezan a decir cosas. Dice también, que la justicia divina va a hacer su trabajo. Dice, va a haber papeles legales. También dice que vas a romper las barreras para tener una respuesta clara. Dice, vas a hablar con alguien de un principio de una relación y vas a, y vas a ser correspondido. Dice, pides disculpas, por cosas que has hecho o que te han hecho también pueden pedirte discúlpate también. Dice, que va a haber amor. Dice, hubo traición en la relación. Dice, hubo traición, engaños y mentiras. Pero tú te vas de la relación por una persona que le tienes amor de verdad. ¿Me entiendes? Dice, porque en tu relación hubo traiciones y mentiras y engaños. También dice que tienes intenciones en alguna persona. Dice, la vigilas también o lo vigila. Dice, quieres un encuentro íntimo, un nuevo despertar con otra persona. Va a venir el nuevo comienzo. Va a venir el nuevo comienzo con mucha pasión. ¿Oíste? Mucha entrega de amor. También sale, quítate la venda de los ojos. porque esa duda que tú tienes para que la veas. Dice, ten cuidado cuando se vaya la persona que está contigo se lleve más de lo que tiene que llevar. Dice, también sale aquí para los lejos posible que les roben. Dice, dice también que ese amor que tú sientes por esa otra persona es verdadero. O la persona que siente por ti de esa otra persona es verdadero. También. Si te tienes sueños, muchos sueños pero todos son en el aire, no los tienes en la mano. Eso va a ser una relación estable. Si tienes negocio vas a agrandarlo. Si no tienes negocio vas a ponerlo. Dice, alguien piensa mucho en ti o tú piensas mucho en una persona. Dice, va a haber una propuesta de amor. Dice, que se ha pensado mucho para esa propuesta pero ya viene. Dice, con el pasado lo vas a olvidar y vas a venir con el presente. Dice aquí con Leo con Leo con una leona. Posiblemente la leona sea un poco más mayor que la otra persona. Dice que hay amor, mucho amor. En esa pareja va a haber bastante amor. Y se va a ser exitoso. Dice, un nuevo comienzo de amor. Dice, la relación que tú tenías estaba al desborde ya del abismo. Ya estaba ya cogiendo canela por los cuatro lados. Ya no había entendimiento, ya no había entendedera, ya no se podía estar. Dice, ya te quitaste las vendas de los ojos, ya estás libre, ¿ves? Ya te quitaste las vendas de los ojos, ya saliste, ya te liberaste, ¿entiendes? Aquí sale también una relación estable, una relación muy bonita vas a tener. Dice que ha habido falta de sueño y ha habido mucha deprimición también. que no se ha suscrito, que se suscriba al canal que estoy dando Leo más de 50 años porque me lo pidió, me lo pidió Mar Peñamber. Vamos a ver. Buena idea, buena idea esa. Vamos a hacerlo, vamos a hacer otra tiradita más. Me gusta siempre ser dos veces. No, papi, enciéndelo, enciéndeme. Ahí. Vamos a ver. Los leos mayores de 50 años. ¿Qué pasa con los leos mayores de 50 años? Los leos mayores de 50 años, ¿qué va a pasar con los leos mayores de 50? Wow. Vamos a ver. ¿Qué, mi vida? Ajá. Aquí dice que hay una persona que la tienes en la mente. La tienes en la mente. Dice también que domina tu mente y que domina tus pensamientos, que domina, es como, la tienes presente o lo tienes presente siempre. Dice también que en tu relación la relación que tenías que se separaron o ya se van a separar porque salió. Dice que estaba muy fría, muy calculadora. Oíste, la relación estaba deteriorada por completo. No, estaba deteriorada. Dice que esa persona quería mandar al... Quería mandarte, quería que obedecieras como si fueras un perrito o una perrita faldera. Al esto, al esto. No me gusta esto, no me gusta. ¿Entienden? Y tenías que obedecer todas las cosas. Ajá. Dice aquí tú trabajaste mucho en la relación para que la relación saliera adelante. Pero el problema es el siguiente. Ya en esa relación no da para más. Esa relación ya no da para más. Por eso es que te vas o te fuiste de esa relación a buscar nuevos horizontes, a buscar nuevas opciones. ¿Por qué? Porque se metía en la vida entera probando fuerza. Y eso a ti como que te dolía muchísimo. si eres hombre te dolía muchísimo porque dice la mujer manda hasta un límite ¿entienden? Pero no siempre manda la mujer como dice la cancioncito mi mujer me gobierna eso pasa nada más en la canción porque bueno allá en Cuba el hombre siempre es el de respeto ¿entiendes? Es el de respeto pero siempre ha mandado el hombre en la casa uno da opciones ¿no? uno da opciones y eso lo otro pero el que manda en la casa es el hombre también dice aquí que alguien estaba con otra persona ya sea tú ya sea tu pareja tenían eran tres y aquí sale también tres dos juntos dice también que te sacrificabas por gusto en vano también dice que viene un éxito para ti muy bueno dice que te hicieron traiciones traiciones y mentiras también te dejaron solo solo o sola dice que tuviste la retirada vencido te vencieron vaya te venció te fuiste ya ya no quieres más problemas ya no quieres más desgusto dice que te tenía loco o loca esa persona era como como una persona tirana entiende una persona tirana era como si fuera un látigo arriba de ti y un látigo arriba de ti esa persona que tú tenías o tienes todavía yo no sé te has separado dice que si tienes negocio lo vigiles porque te van a robar y si no tienes negocio estás trabajando con alguien no hagas lo que no tienes que ser porque te van a coger aquí sale que hay desbalance en en tu vida en tu vida de familia dice también que sí que pasas el día disgustada o disgustado muy pocas veces pasas el momento feliz y amoroso pocas veces siempre son de de mandato de mandato y y como como que como que el leo no podía decidir ahí vaya viste también que había mucha comodidad mucha comodidad había va a venir una buena noticia también dice que aquí sale mucho como que te gobernaban como que tú tenías que hacer lo que la mujer dijera no sé algo así la mujer siempre dice la mujer siempre habla pero hay que saber hablar entiende hay que saber hablar eso no es así como 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 así de mangonear el hombre para acá y para allá eso no es así ajá dice dice que tú vigilas a alguien o alguien te vigila a ti dice va basta está sanando dice te vas de una relación dice va a salir exitoso si señor va a salir exitoso y va a salir muy abundante vas a tener abundancia dice te sientes enfermo o enferma por los mismos disgustos constantemente dice el cambio que vas a dar va a ser del día a la noche un cambio muy muy bravo una transformación grandísima y tú vas a salir adelante si vas a salir adelante dice aquí estás enamorado o te volviste a enamorar dice sanaste ajá dice vas a terminar con el pasado completo ajá si dice un sueño que tienes en tu mente se te va a cumplir lo has pensado mucho dice que te has discutido muchísimo dice que va a haber abundancia te vas a sentir muy bien con esa propuesta de amor dice va a ser un sexo exoberante también dice que es un amor sincero dice que lo que sientes es verdadero es una mujer muy muy angelical lo que sale aquí sale la mujer mayor que el hombre pero esa esa mujer es muy buena muy angelical muy amorosa dice esa relación va a durar si va a durar amores amores mi corazón es de melón ya le hice ya la tirada de mayores de 50 olvídate que de ahora en adelante la voy a hacer siempre voy a llamar para que estés atenta y aquí besitos para todos los leo y feliz día de los enamorados san valentino que de los Gracias.